Aventuras en turismo Diversas actividades que se está coordinando con los vinicultores Para recibirnos a todos en casa durante esta actividad ¿Con cuántos turistas piensa? Bueno, vamos a contar con unos 4 mil turistas Queremos que se logre el objetivo ¿Cómo están las carreteras precisamente para que puedan incluirnos? Las carreteras hemos sido afectadas por el fenómeno IAC Tenemos algunas dificultades que se están subsanando Estamos coordinando con el gobierno regional para que nos apoye en mejorar esta vía Porque esta vía es una vía nacional Pero como la empresa que está encargada de culminar estas obras La empresa ha renunciado Entonces tenemos algunas dificultades ahora Pero estoy pidiendo el apoyo del gobierno regional para mejorar esta vía Que ya se está logrando Por ejemplo, en el sector de Kiripe Ya tenemos maquinaria trabajando Y en estos días vamos a seguir mejorando nuestra vía a Cascas ¿Alojamiento? ¿Cuenta? Sí, sí, contamos con alojamiento para nuestros visitantes en Cascas ¿Cuántos agricultores hay en la provincia? ¿En el promedio? Tenemos hablando de unos 3 mil a 4 mil agricultores afortunadamente Hay organizaciones Estamos dialogando, organizando todo este evento Y juntamente la municipalidad provincial, el gobierno regional, los agricultores y las asociaciones artesanales Todos en conjunto vamos a realizar este evento Se viene realizando, no se sostenido por el COVID Cuando se ha realizado se ha hecho respetando los protocolos del COVID Pero con las distancias anteriormente Y ahora ya ha hecho como ya pasó en la temporada del COVID Ahora no va a haber distanciamiento Y podemos estar más cómodos en estas actividades Estamos avanzando, pero el problema del fenómeno IACO Que afectó a la provincia de Aranchimú, a Catas y los distritos Hemos tenido que solucionar los otros problemas de canales de ubicación De carreteras, de tomas de canales, sistemas de agua potable Y muchos problemas que hemos venido solucionando de a poco Pero estamos trabajando en la provincia Actividades que tenemos que realizar para prevenir el fenómeno del niño Durante el fenómeno anterior, el fenómeno del niño Se logró realizar fichas, fichas SEDAM Y mediante esas fichas SEDAM se han logrado presupuestos para mejorar las instituciones educativas No en su totalidad, pero sí se han mejorado gran parte de las instituciones educativas Y por lo demás estamos elaborando proyectos para que se logren recursos Y poder mejorar las instituciones educativas en la provincia En cuanto a salud, también han sido afectados por el dengue Pero justamente coordinamos con salud y se viene fumigando la ciudad Y venimos trabajando de acuerdo para mejorar la calidad de vida de nuestra población ¡Gracias!